Bueno, después de esto no sé qué voy a decir yo. No tanto flamenco tampoco. Yo por resumir, como hemos hablado, para que esto sea una tabla redonda y hablen un poco, en verdad al final es un poco lo que hablamos también hace poco en la jornada de la UGO. Al final es la típica disruptiva entre el uso disruptivo de medios ajeno o la utilización, la creación y el desarrollo de nuestros propios medios. Y obviamente, pues, este debate no solo se da a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el típico debate de ponemos carteles y nos mandamos nosotros mensajitos y convocamos en el boca a boca o le mandamos una nota de prensa al país, ¿no? Todo el mundo sabemos que el país nos va a manipular, pero tiene ese público, ¿no? Es un poco lo que nos pasa al final con Facebook, con Twitter y con todas estas herramientas. Yo simplemente para centrar un poco ese debate, yo creo que, por ejemplo, el ejemplo del 15M con M-1 y con Facebook ha sido muy llamativo, ¿no? En ese sentido. Obviamente, el uso que se hizo de Facebook para difundir la primera movilización y todo eso dio unos resultados espectaculares y creo que fue útil, ¿no? Fue útil al movimiento, pero llegó un momento en el que cuando esto explotó de éxito se vio, evidentemente, como Facebook no estaba hecho, no estaba hecho para cooperar, no estaba hecho para organizarnos, no estaba hecho para debatir pausadamente. El grupo promotor de la movilización en Facebook era un puto caos, generó incluso problemas que a lo mejor se han visto después, ¿no? Generó malentendidos, malos rollos, porque la herramienta de Facebook no estaba hecha para eso, simplemente. Y esos problemas se solucionaron en una medida cuando fuimos conscientes, ¿no? De que ya había cumplido su función, habíamos utilizado para llamar y lo seguimos utilizando, ¿no? Para convocar y todo eso, pero los movimientos sociales tenemos unas necesidades específicas y hay unas herramientas que están hechas por nosotros mismos, por compañeros nuestros que conocen las necesidades y han puesto su esfuerzo en desarrollar herramientas para esas necesidades. Entonces, claro, cuando la diferencia de este timeline de Facebook con la novedad, el mismo de la novedad, el hedonismo y, sin embargo, cambiarte después de N-1, donde tienes todas las herramientas colaborativas, los pases y los foros, pues claro, ahí se ve, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que mucha gente ya, bueno, mucha gente incluso que ya conocíamos N-1 nos sorprendimos a ver que surgía este debate de N-1, ni siquiera fuimos capaces nosotros de promoverlo, ¿no? De decir, nosotros lo está, sino que lo vimos en gente que decía, hay por ahí una herramienta que se llama N-1. Y nosotros decíamos, coño, y esto es lo que estábamos. Eso yo estaba en Málaga cuando pasó y el 16 de mayo, o sea, después de todo el rollo del 15 de mayo y tal, hacen una asamblea general en la Invisible y, bueno, con muchas cosas que tratar y mucho tema, ¿no? Y alguien me dice, oye, ¿y por qué no te vienes a la asamblea para hablar de las redes sociales libres y tal? Y yo, ¿para qué? Si ahora hay cosas mucho más importantes, ¿sabes? ¿Cómo van a meter ahora esto, sabes? Llevan tres años sin escucharme, ¿ahora? ¿Tú crees? Y, bueno, menos mal que fui porque, bueno, estuvo muy bueno. Pues, simplemente eso, ¿no? Que veamos que eso no estaba ahí por casualidad, ¿no? Eso estaba ahí porque había gente, ¿no? Que desde antes incluso de tener público ya tenía el servicio, ¿no? Y eso hay que retroalimentarlo y hay que valorarlo, ¿no? Para crear esta soberanía tecnológica tenemos que nosotros mismos creérnoslo y nosotros mismos apoyarlo, ¿no? Y eso se hace de toda la forma, ¿no? Usándolo responsablemente, difundiéndolo, colaborando, pero también comprando camisetas y libros con cuya publicitaria, comiendo y tomándose un café, embosachándose la cerveza, que, mira, es una forma de colaborar, por ejemplo, con esto, que lo que pretendemos es sostenernos, aquí nadie va a ganar dinero, esto es una ruina como empresa. Pero es importante, ¿no? Que lo valoremos nosotros mismos, ¿no? Y, vamos, en definitiva, bueno, es un poco el resumen, ¿no? De lo que podemos ya, no sé. O sea, entiendo que hace mucho calor y estamos cansadas. Una cosa que quiero destacar es que a mí me es igual que usen N-1, pueden usar cualquier otro de los proyectos que estaban en las live. O sea, yo lo que quiero es que la gente use recursos libres. Y si son de soberanía tecnológica, mucho mejor. O sea, creo que no estamos en una movida competitiva. Por eso estábamos muy contenta cuando nos pudimos encontrar en ese encuentro europeo, porque yo venía un poco cagada, ¿no? Porque con el síndrome del ego y mi proyecto mola más que el tuyo y la mía más larga que la tuya, pues, ahí, uy, 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 ahora no me voy a encontrar con la gente de Crabras y todo. Y no, o sea, fue bien. No quiere decir que todos esos problemas estén anulados, pero por lo menos, guay, ¿sabes? Buena cooperación, buenos intercambios, porque nos dimos cuenta que, bueno, nosotros somos los más pobres, eso está claro. Pero que sí que todos estábamos en dinámicas muy similares. O sea, esa sensación de llevar años en tu pequeño rollo, predicando en el desierto, sin encontrar maneras de tal. Todos así como... y todos esos proyectos en paralelos, yo no sé, yo espero que este año vayamos a hacer un salto cualitativo gracias a esta cooperación entre estos proyectos. Y por lo menos de la gente alrededor de estos proyectos de afinidad que se empiece a hablar más y difundir más. Entonces, en eso sí que después de toda la caña que he metido, soy bastante optimista y por eso seguimos también. Y la otra cosa que quería decir, y ya os dejamos en paz, es que mañana el taller de N-1 no está tanto planteado en plan el típico taller que te explico cómo configuras tus rollos y todo eso, sino más bien hacia gente que ya lo está usando. Hombre, si viene alguien que no sabe usarlo, le vamos a explicar, no hay problema. Pero quería más plantear estos problemas y cómo desde las perspectivas múltiples podemos encontrar maneras para sobrepasarlos y llegar a cosas que sean viables. Nada más que añadir. Creo que lo suyo es esto, invitaros a que aunque al final ya hemos establecido que hay un formato de que estamos dos, pues no sé si pasándonos el micrófono para el streaming y no hablando aquí arriba vos, pues nada, que debatamos sobre el tema. ¿Alguna palabrita? ¿Pasamos el micrófono? Bueno, va a llegar, ¿vale? Pero, Panta, a mí me ha preocupado un montón el tema de cómo hacer que la gente vaya explorando con Facebook y los Twitter y nos vayamos pasando a otras herramientas nuestras y mejores. Y he participado en dos iniciativas de cambio, de eso, una salió bastante bien y otra salió con desastre. Entonces, me ha llevado a presionar bastante. Cuando se dio el 15 de mayo, hicimos el primer grupo aquí en Sevilla, en Democracia Real Yard, estábamos trabajando en un grupo de Facebook con un montón de gente y no se podía evidentemente y abrimos nuestro grupito en el M1 y nos sorprendimos porque fuimos de los grupos más grandes y de repente que se crearon en el M1, o sea, teníamos 300 y pico personas trabajando, un montón de esos grupos y además trabajando bien. ¿Cómo lo hicimos? Pues cogimos en el grupo de Facebook y todas las cosas que se estaban trabajando en el M1 las linkábamos del muro de Facebook hacia allí. Y aparte estábamos todo el día contestando a la gente que preguntaba ¿Y esto cómo se utiliza? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo tal? O sea, que la labor de la cultura admin, la labor de dinamización, la tomamos bastante en serio hasta que ya llegó un momento en que estábamos sobrepasados y ya no pudimos hacerlo. Se creó además la red de Democracia Real Yard, entonces pues pasamos todo allí y bueno, se perdió en los tiempos. Y luego la experiencia muy mala y que lo hicimos bastante mal fue cuando ya dentro de Democracia Real Yard, que habíamos aprobado el verano pasado en Málaga pues empezaba a trabajar en la red que era una semilla dentro de la área propia que podíamos toquetear, que podíamos diseñar, que podíamos adaptar nuestras necesidades que la veíamos genial. De repente había gente que no lo veía tan bien y no lo entendíamos. Entonces en vez de hacer esa estrategia de atraer, pues poniendo lo bonito que era diciendo las ventajas que tenía, sacando los defectos a la luz de Facebook o de Twitter o de estas cosas privativas, en vez de hacerlo así tan atractivo y tan educado y tan servicial, lo que hicimos fue una orden de, a ver, chavales, que cerramos todos los grupos y que recogemos y que nos vamos para el otro lado. Y eso pues generó un rechazo enorme. Primero porque ya estaba bastante deteriorada así la convivencia entre los diferentes grupitos que teníamos dentro de él y segundo porque se relacionaba a esos grupos, a esos dos folks que hay ahí dentro, uno con Facebook y otro con la red. Entonces el discurso de iros allí rápido porque esto es una mierda y esto no sirve, lo que hizo fue además polarizar mucho más la situación entre los que queríamos la red y los que querían seguir en Facebook por las razones que fuese. Pero dio lugar a esa polarización y a que confiásemos un menos los unos de los otros. Entonces pues después de pensarlo mucho, ya que tenemos herramientas que están mejor preparadas y que además no son tan perversas y ni venden tu foto, ni venden tu trabajo, ni comercian con él, ni sacan partidos de tu trabajo, pues simplemente quizás lo suyo es seguir denunciando las cosas malas que tiene Facebook, hacerlas evidentes, hacerlas patentes y al mismo tiempo y con mucha delicadeza y con mucho trabajo, con mucha cultura admin, pues ir enseñando las cosas buenas que tienen N-1 o la OEA o la OTA. O sea, va a ir enseñando. Cuesta mucho porque tienes que hacer muchísimo trabajo de contestar todas las preguntas, de devolver todos los correos, de enseñar los fallitos que tienen, de enseñar los truquitos que tienen. Es decir, creo que es la única manera. O sea, que si llegamos con el discurso de chavales, cambiaros, 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 lo que va a producir rechazo y al final nunca conseguimos llegar a ese éxodo que tanto que tanto tiene que ser necesario. No, 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 no. O sea, si algo demorca ha sucedido un truquito, es que sí se puede trabajar en Facebook, si la pueden liar allí. O sea, y el trabajo fue, ellos han fallado por otra cosa. Entonces, sí se puede hacer. Entonces, tirar de ese argumento para el chat, creo yo, partiendo ya de una premisa, que hay herramientas mejores. O sea, eso sí, fui de acuerdo. Que N-1 es mucho mejor, pero sí se puede trabajar ahí. Entonces, hay que tirar por otro lado. Y luego lo demás, que debemos de aprender del negativo. O sea, oye, cuando Linux se despegó, N-1 se despegó a nivel de servidor y demás, cuando HP y mi compañía empezaron a meterle Patsy o recursos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no podían, no tenían otra manera de comerle cuota de mercado a Microsoft. Entonces ellos dijeron, vale, pues aquí hay otro sistema. Es que aparte, no está moviendo una gente libreta, no sé qué, no, tampoco la de aquí puedo entrar, más puedo entrar en el mundo techy, le meto recursos y me lo quedo. Y hago que trabaje para mí. Entonces, por ejemplo, a la hora de cómo hacer esas migraciones, pues a lo mejor en lugar de tan, o sea, aunque hay que seguir empoderando otros proyectos y demás, pero bueno, yo qué sé, por ejemplo, hay clientes que te permiten que lo que tú estás tirando en Twitter, también lo estás tirando en identificar. Pues, convenza a la gente que utilice ese cliente, que va mucho, te dan la misma facilidad que tú dices. O, por ejemplo, por qué no hacer un mocado, algo que te traslate, lo que la gente está poniendo en Facebook, te lo traslade directamente a Lorea. Y en un momento de romper con la otra direccionalidad, digo, o sea, pongo con esa opción, y haz por etcétera. Esa dinámica. O sea, no, no, mi idea no es hacer una propuesta, realmente en ese sentido. Pero que sí hay que mirar, o sea, si no puedes vencerlo, vamos a mirar también de qué manera de unirnos a ellos. O sea, ayudarles a que, o sea, darle cuerda con lo que se ahorquen. Pero, pero hacerlo, porque ya le digo, a IBM, a HP, y ahora les ha salido muy bien la jugada. Entonces, por qué no, por qué no aprender de unirnos a mí, que es cierto, porque tanto en lo oficial, como en los tecnológicos, ha funcionado. O sea, vamos a por venir, tiene que hacer eso. Y luego ya sí, en la parte de la charla y demás, es que lo de los trolls, yo, o sea, no sé, ahí esta gente siempre me dan que a mí demás, porque yo que sinceramente yo creo que, lo primero es, por ejemplo, o sea, nosotros estamos con el grupo de Peor Evo, y nos vamos a enfrentar con los 44 mayores francos de Europa, y ahora tenemos problemas, porque hay un Nota que me la está anidando en un hilo. Bueno, pues, sinceramente, me parece a mí que, igual que el problema de gestión, no es tanto ese tío, o sea, si de hecho, si no soy capaz de lidiar con ese tío, pues casi que voy a dar paso atrás y no me lío con los 44 mayores francos de Europa, porque el tamaño y las capacidades de los enemigos son distintas. Entonces, yo creo que el problema no está tanto en el troll, sino en la gestión que hacemos de él, porque además, y digamos, esta misma semana, a mí me ha dado casos de troll, bueno, primero hay muchas tipologías, y luego más, yo no creo que un tío sea troll como tal, pero en cuanto se comporta, yo mismo habré que comportar como troll, tú misma te lo has comportado como troll, etc. Pero, seguro, miente. Entonces, por ejemplo, en Oculus, pues, tenemos un hilo, que es brutal, porque es un hilo, o sea, que es entre un troll, serán 200 y pico comentarios, porque él no quería leerse la web donde explicaba lo que era toda la investigación y demás, él quería leerse lo explicábamos pasito a pasito. Y Nota le dijo que yo le de la puta página, yo le dije que yo le de la puta página, pero le dije, y como Juan Moreno, que la paciencia la tiene ello, que usted reparte y vuelve su ropa, pues él fue contestándole. La cosa es que ahora encontramos un trabajo de puta madre, porque es el hilo perfecto de bienvenida. Yo a todo el que llega al grupo le digo, le de este hilo, y más chicaíto. Con un par de veces de que yo, cabrón, le de la página. Pero esos son los dos saltos. Entonces, no es malo, o sea, la cosa es la gestión que tú haces. Luego, por ejemplo, en el caso de Facebook, Facebook funciona, que el ordenamiento de los hilos en los grupos lo hace por la última explicación. Vale, pues si yo sé que este hombre me entra siempre al trapo y yo quiero que el discurso esté siempre arriba, solo te voy a tirarle tirito. Y el resto de hemorragia que va a llamar, y me la está bajando el troll. Entonces, yo no tengo que estar, por ejemplo, ahora, difundiéndolo de la carta abierta y demás, yo no tengo que estar todo el día dando el F5 y A, y A, y A, y A, que además me quema como interlocutor. La gente me tolera un A. En el momento del 950 me dice, ¿qué pasa? ¿que el muro este es tuyo o qué? No, yo le tiro los tiritos ahí. Y me lo sube él. Y además se quema ahí. Claro, curra con él. Entonces, yo creo que es un problema de gestión, ¿no? O sea, los trolls existen y además, en el momento que estamos queriendo montar una democracia para 50 millones de personas, los trolls están dentro, están en el sistema. O sea, es como los esquemas de buen diseño y de seguridad. Tú asumes que tu sistema va a ser conocido y que tu atacante va a tener toda la información técnica. Pues aquí igual. O sea, yo asumo que voy a tener troll, le asumo a mamá, le vamos a participar. La cosa es ¿cómo lo gestiono? Y ahí es verdad que eso sí que tenemos el defecto de que ahora mismo no tenemos trapo. No hemos sentado a pensar con eso. Y por eso también, la ética hacker está muy bien como completo. Pero eso del hacer y demás. Bueno, es que también hay que pararse a pensar de adecuado. Yo le pongo a un colega, le llamo Sócrates. Porque el hacer no hace nada. Ahora, yo a la vez que tengo una idea, yo se la pregunto a él. Porque él me hace las tres preguntas que o me convencen de que eso está bien, o me lo lo ha hecho yo. Y él lo único que hace es hacer preguntas. Pero para mí, o sea, le digo, a la vez que le voy a hablar con él. O sea, y la reina es que como es psicólogo, pues le voy a tenerlo bien, ¿o cuál? No se impiten. ¿Puedo ir ahí? Pero es que he metido muchas ideas. A ver, hay una cosa, por una parte, de que yo pienso de verdad que Facebook no es un espacio para trabajar en el sentido que sí puede tener funcionalidades que te permitan emular procesos de desarrollo, de construcción de pensamiento y de coordinación, eso sí. Pero Facebook, o sea, hacer la revolución en Facebook es como hacer la revolución en un centro comercial. Y eso no puede ser el tema de, ¿sabes? No... Entonces, yo insisto mucho en eso porque es como hacer la revolución en el patio de tu enemigo. Y ahora, ahí hay unos libros de un colectivo italiano que se llama Hipolita, que ha hecho un libro muy bueno sobre el lado oscuro de Google. Y ahora van a sacar la traducción a Castilla en un nuevo libro que han hecho sobre el acordeo de Facebook o historia del organismo tecnológico. Y está muy bien ese libro porque se han pegado un curro explicando cuáles son los fundamentos de la gente que ha invertido dinero en Facebook. Porque hasta ahora siempre se habla un poco de rumorología, si la CIA, si no sé qué, si no sé cuánto. Bueno, pues ese libro va a salir y lo va a dejar todo muy clarito. Y yo creo que como activista o ciudadano o persona parte de los movimientos sociales, no vamos, o sea, no es posible, o sea, coordinar, o sea, se puede usar como caja de resonancia, se puede usar como espacio para hacer visible lo que hacemos, pero como espacio de coordinación interna de lo que hacemos, no es posible. Porque es trabajar no solamente en el centro comercial, pero además un centro comercial de los neocons y de lo peor, la peor calaña. Por lo tanto, hay que crear más conocimiento de quién está detrás de Facebook. Porque esa idea de transparencia radical es 1984 y tenemos que pararlo ya. Luego el tema de la red DRI, yo creo que ha habido un problema también y las migraciones, ¿no? O sea, ha habido mucho esfuerzo hacia las migraciones y hay un problema por una parte de interoperabilidad tecnológica. O sea, nosotros sí que nos podemos ceder a un montón de cosas, pero que lo que aparece en Facebook, aparezca en lo nuestro, no es posible porque ellos están cerrados. Por lo tanto, no hay posibilidad de interoperabilidad tecnológica. Hay cosas que sí podemos hacer con Twitter que son un poco más abiertos. De hecho, en teoría, es posible de Twitter hacia N-1 y tal, pero lo desactivamos en el momento del 15 de mayo porque hubo problemas de seguridad y ahí había una lacuna de falta de recursos para programarlo bien, para que no hubiera ese problema. Pero si desbloqueáramos capacidad, pues eso se podría dar, por ejemplo. Bueno, sí, se podría dar, o sea, es un trabajo. ¿Puedes escribir en Facebook también? ¿Tú puedes escribir en Facebook desde una plataforma que sea externa? Me hago un usuario, que es un bot, y en el CIP. Bueno, sí, pero no es tan cómodo. No, no, pero quiero incidir en eso. Y luego el tema también creo como un problema con la red DRI, aparte de lo que estáis diciendo, de la postura o de la manera que llevasteis la migración, que también la federación no estaba funcionando. Entonces L'Oreal tiene una flaqueza que se ha vendido mucho en base a eso, un sistema federado entre semillas. El problema es que la federación no funciona. Por lo tanto, o hacemos que esa federación pueda funcionar y, por lo tanto, estas dinámicas serán mucho más fáciles. Porque si podemos federar a un grupo a través de redes, o podemos migrar un grupo fácilmente a otra red, o un perfil de una persona se puede federar entre varias redes. O sea, todo eso es el potencial que se pueda conseguir con la federación. Pero si no ponemos programación y recursos, no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, creo que hubo problemas y, al final, yo digo, la federación no. Hay un OpenID y, además, con la red DRI no funcionaba. Por lo tanto, no había federación. Y eso es un fallo, bueno, pues, de todas y de nadie, ¿no? Un poco. Y quería decir otra cosa. Cuando hablaba de los trolls, no hablaba tanto del troll... O sea, hablaba del troll que está dentro del equipo de desarrollo tecnológico. El problema es cuando el troll es el que tiene que programar las cosas para que funcionen. O sea, no te estoy hablando del troll que te pueda aparecer en la comunidad y todo eso. Que sí, ahí es una gestión del grupo de cómo se posiciona a través del troll. Pero ahí hacían más referencia de los trolls que hay también dentro de los equipos de programación de los proyectos tecnopolíticos. Es que eso es bastante más difícil de lidiar cuando tú no eres programadora, estás trabajando en un proyecto y, en la hora de desbloquear problemas o de tal, no puedes hacerlo porque no tienes el conocimiento y detiendes totalmente a una persona que es un troll. Puede serlo siempre, pero en ese momento, por equis razones, lo es. Creo que mucha parte de tu exposición con cómo se pueden resolver los problemas de Facebook parten del hecho de que tenemos que asumir esos problemas, ¿me entiendes? Pero es que también podemos estar en otro sistema que no lo tenga, ¿sabes? Entonces, es decir, un esfuerzo, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? De, puedo hacer que el troll trabaje para mí. Es que no me apetece, ¿me entiendes? No me apetece también esa dinámica, ¿no? Competitiva, esa, no me apetece. Prefiero, prefiero un sistema en el que, el que quiera vote para que suba la noticia, el que no, no, el que, en el que pueda eliminar al troll, ¿no? Que también Internet ha aprendido mucho en eso, ¿no? Con los votos negativos, ¿no? Y el controlar nosotros mismos, ¿no? También Internet al principio era un puto caos porque no teníamos ni siquiera esos sistemas de gestión, ¿no? Pero, hombre, hoy te metes en sitios como Meniamé y puedes trolear hasta cierto punto. Y llega un momento en el que tu karma ha desaparecido y no puedes ni comentar noticias, ¿no? Pues yo creo que, mejor intentar quitar los problemas. Que, teniendo los problemas, hay formas de solucionarlos, por supuesto, ¿no? Pero perdemos recursos y perdemos tiempo y en otro mundo tiene la paciencia. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Hubo uno que tiene mucha paciencia que se dedicó, pero yo no la tengo, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, ¿qué haces? Si no lo hay. Bueno, pero en primer lugar, muchas gracias por la estonda, me ha gustado mucho el enfoque. Una de las... Para empezar, me gustaría que apuntarías en eso que has dejado caer de una manera muy ligera y a mí me ha dejado un poco de estar luchando contra el código abierto. No, ahora quiero que me expliques un poquito más porque no me ha quedado muy claro. Cuando has dicho que en el futuro estaremos luchando contra el código abierto, que el código abierto se convertirá en una herramienta que será mercantilizada, bla, bla, bla. Me gustaría que apuntases un poquito más ahí porque no me ha quedado muy claro a qué proceso te refieres y cuáles son los procesos que nos podemos enfrentar en esa lucha futura. Eso, para empezar. Otra cosa de las que has dicho es no se hace la revolución en el centro comercial. No estoy de acuerdo. La revolución se tiene que hacer en el centro comercial y entornado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que Facebook no es el sitio para trabajar. Ni está diseñado para ello, ni filosóficamente es el sitio donde lo debamos hacer y mil razones más. Eso no quita que en una caja de resonancia, como había dicho antes, que en una caja de resonancia es muy potente. Yo, por ejemplo, utilizo Facebook. Pero yo no utilizo Facebook para decir, este es mi gato Bill y se murió anoche. O, yo estoy aquí tomando copas con mis colegas. O sea, una cosa es utilizarla de manera hedonista para publicar tu vida. Y otra cosa es muy distinta a utilizarla como un canal de información, tan válido como otro cualquiera. Otra cosa es que para la construcción colectiva, evidentemente, en el mundo está mucho mejor pensado. Entonces, yo creo que cada ámbito tiene sus aplicaciones y yo creo que sí hay que irse al patio del enemigo a luchar. Tú desde el salón de tu casa puedes hacer cosas pero al final te vas a tener que adentrar en terreno enemigo. Eso se ve en todas las guerras. Y no te puedes simplemente ceñir a, no, bueno, aquí tenemos un espacio apapado donde trabajar y todo lo que esté fuera y tal. Y no vamos a ir allí, no vamos a trabajar allí. Esto es error. Yo creo que hay que ir y la realidad impeminable es que hay muchísima gente en Facebook, muchísima gente en Twitter y no te vayas allí para trabajar y para desarrollar, evidentemente, porque eso es regalarle tu trabajo a Facebook, literalmente. Pero vete allí para dar por saco, para difundir, para recabar gente, para informar, como lo que había dicho antes. No tiene el funcionario de adjunto madre que coger la página de Facebook y empezar. Así por esta discusión, líder en menos uno. Así por esta discusión, líder en menos uno. Ahora, líder en menos uno. Entonces, yo creo que, de nuevo, no hay, no son ninguna de las cosas exclusivas. Yo creo que para construir, evidentemente, esto es un espacio y para hacer ruido, para llamar y para dar por saco, el otro también vale. Porque yo prefiero llenar de ruido Facebook que llenar en menos uno. Porque de una manera puedo informar y de la otra manera voy a ensuciar. Entonces, también otra de las últimas puntualizaciones es que yo creo que si Facebook tiene un uso masivo, etcétera, etcétera, yo creo que también hay que trollearlo. O sea, hay que adentrarse allí y vamos a ensuciarlo. Se ensucia. Se ensucia hombre, se ensucia. Y hacer que no funcionen las cosas también es una manera de luchar. No solamente hay que construir barricadas, sino también hay que pegar tiros. Quiero matizar el tema de cómo se puede hacer la revolución en el centro comercial. O sea, no. No lo digo en el sentido, creo que si hay la revolución, tenemos que ir a los centros comerciales también a movilizar a la peña. Yo hacía otro tipo de analogía. En el sentido, Facebook es un centro comercial con sus reglas y sus comercios y sus tiendas y los horarios de abertura y tal. Entonces, nos vamos físicamente a hacer una asamblea en un centro comercial y a las 8 nos dirán largaros porque cerramos. No, no podéis tener este orden de asamblea porque el orden de asamblea lo decimos nosotros porque tiene que ser así. En ese sentido, quería decir que la revolución no puede ser un centro comercial porque estás en un espacio que no es un espacio público en el cual las reglas se pueden decir entre todas. Por lo tanto, estás sometida a los términos de servicio que tú has firmado cuando has tenido con Facebook. Y no puedes crear, por ejemplo, una página con un nombre que no sea un nombre real porque en un momento dado te lo van a chapar. Y eso ha pasado un montón de veces. ¿Cómo te interrumpo? Porque hay una página con un par que lo van a tener con mucha gente. En ese sentido que lo decía. No en el sentido de discriminar los centros comerciales como espacio con una potencialidad de encontrar gente con quien hacer la revolución. Y quiero insistir mucho en eso. ¿Se ha entendido o no ahora? Bueno. La otra cosa, pues el tema es que le estoy dando vueltas al tema de... O sea, yo ya estoy en lucha con el código abierto. Lo que no estoy en lucha es con el software libre. Y en eso soy muy stalmaniana. Y creo que lo de siempre, o sea, referencia al código abierto ya es una cosa perniciosa que han conseguido los enemigos del tema de la libertad y del amor a los business models. Entonces, en el mundo del software ya ha quedado muy claro que la gente se ha enterado de la industria del software que aquí había negocio. Y no tengo un problema con un negocio si no es un negocio capitalista, chungo, que putea y que conlleva toda la mierda que ha explicado muy bien antes el compañero, ¿no? En ese sentido, creo que el código abierto ya está incidiendo eso en el mundo del software, pero ahora está permeando nuevas capas de la sociedad. O sea, antes todo el tema de los recursos educacionales abiertos que en el tema de la cultura libre nos parece súper evidente, si tenemos una cosa de investigación que ha sido financiado con dinero público o con nuestro esfuerzo voluntario, obviamente metemos una licencia para que se pueda compartir xxx. Cosa que, por x motivos de negocio, las universidades, las escuelas y toda la dependencia que tienen de patentes con Microsoft o con Macintosh o con las publicadoras de libros para niños o de la investigación académica eran muy reacios a este tema. Pero ahora la cosa está cambiando porque hay una crisis del carajo y de repente empiezan a decirse, hostia, ahí hay todo un recurso que podemos usar para sacar dinero o ya no pagar ciertas cosas. Y no lo están haciendo por las buenas motivaciones, no lo están haciendo porque hayan entendido que compartir es bueno, que compartir permite crear, sino que están viendo como una nueva manera de extraer plusvalua del trabajo, esfuerzo y de todo el proyecto colectivo por la cual les apostamos la gente de la cultura libre hace mucho tiempo. Por eso digo que hay nuevos modelos de negocio que me parecen muy viciados que ahora no tengo las palabras técnicas, pero es por ejemplo desarrollo un software el software está patentado con la licencia de software libre x, pero tal parte voy a conseguir cerrarla en algún momento y entonces ahora últimamente hay mucha creatividad de su parte en encontrar nuevos modelos que en un momento dado son totalmente capaces de recapitalizar esto. Y diríamos que no, porque hemos puesto tanto esfuerzo al Stalman, al Lessig y todo eso en encontrar maneras de que eso no ocurra, pero yo estoy viendo que está empezando a ocurrir. Tengo que analizarlo más, entenderlo más, pero sí que veo que hay como una especie de nube negra que podrías ponerte contenta y decir, las universidades empiezan a apostar por este tipo de cosas, pero como no lo hacen por los buenos motivos, pues hay que estar al tanto. Bueno, a lo mejor no se ha entendido la diferencia entre software libre y software de código abierto. O sea, creo que ahí viene a lo mejor la pregunta. O sea, está el movimiento de software libre, que es una opción de libertad, y de hecho es una lucha filosófica o política, y luego Torvald sacó el código abierto, por el cual es decir, te permito ver el código y otra serie de cosas, pero no te permito otras. Entonces se queda con, digamos, lo mejor desde el punto de vista mercantilista, pero renuncia a la lucha política-filosófica. Entonces eso es lo que he entendido yo que es por ahí el punto de vista. Yo estoy aquí para estudiar cómo esto está permeando en el mundo de la educación, sea a nivel de escuela primaria, universidad o educación para adultos. Por eso estoy bastante preocupada, y solamente digo que tenemos que tener un poco de cuidado. También hay otra cosa que me preocupa, es el tema de... Durante diez años se ha trabajado para que las administraciones públicas se pasen a los otros libros, ¿no? Y en ciertos sitios se ha conseguido, pero... O sea, se hace todo el trasvase, la migración, se pone un montón de dinero en hacer esa migración y tal, y ya la tenemos, y de repente cambia el gobierno o cambia el hijo de su papá de tal, y vuelve a cerrar el tema, y ya está. Y entonces me pregunto si somos capaces de inventar mecanismos para que eso, una vez que se haya conseguido, no se pueda revertir tan fácilmente, porque es que últimamente veo muchas cosas en el cual la gente estuvo ocho años, diez años, y cambió el gobierno. Ahora mismo en Brasil ha pasado con todo el trabajo de Gil y con la Creative Commons, llegó el nuevo gobierno, la nueva ministra de Cultura, y a los dos días había quedado todo el tema de Creative Commons, por ejemplo. Es muy fácil revertir la tendencia. Por lo tanto, nunca podemos descansar, ni estar tranquilos, ni dormirnos sobre los laureles. Y la otra cosa que quería recalcar de otro tema, que sí que Facebook puede servir para un montón de cosas, caja de resonancia y contacto con un montón de peñas, sí. Pero también tenemos que recordarnos que todo el tiempo que dedicamos a estar moviéndonos en esas plataformas es también el tiempo que no dedicamos en desarrollar nuestras alternativas de soberanía tecnológica. Y si eso no lo tenemos en algún sitio de nuestra cabeza, nunca vamos a conseguir avanzar. Y creo que ahora mismo estamos en un contexto político, económico, social, ecológico, que nunca nos lo ha puesto tan a huevo. O sea, nunca hemos tenido tanta sensibilidad de la gente a nuestro alrededor que no estaba politizada o lo que sea hacia estos temas. Y creo que ahora la podríamos petar. Pero que tenemos que tener más coordinación entre nosotras y pensar un poco más cómo combinar las dos cosas, la investigación, la experimentación, el desarrollo de nuestras herramientas y al mismo tiempo siguiendo, ensuciando y haciendo ruido en lo que haya a disposición, en plan táctico y crítico. Yo que me he tragado o he soltado muchos talleres de MN1 o de Lorea o como se llame en cada momento, creo que el principal error siempre que empezamos a explicar de qué va es cuando decimos es un Facebook alternativo. Y también es cuando lo llamamos red social. Eso no lo decíamos, decíamos que no lo decíamos. Claro, pero nosotras empezamos el taller diciendo que no es un Facebook alternativo después de que la persona que presentara la jornada hubiera dicho ahora Spider Alex va a contar esto del Facebook alternativo. Y además nosotros empezamos diciendo que sí, es una red social. Y red social es algo que todas asociamos a Facebook. Y esto genera un montón de frustración en la gente que lo usa. Porque tú te abres una cuenta en Facebook y al rato va a aparecer tu compañero de instituto y vas a poder ver las fotos de su boda. Que parece ser que hay gente que ha esas cosas le molan. Bueno, en N-1 te abres una cuenta y no sabes qué hacer y es aburrido. No te va a saltar ahí cosas que hacer, ¿no? Entonces, de ese planteamiento de partida errático, que creo que es un problema nuestro en la forma en la que lo explicamos, vienen millones de frustraciones y mal entendimiento de la herramienta luego. No es una red social, no es un espacio de sociabilidad, es un espacio para trabajar en grupo. Es un espacio de... ¿Es una red social también? No es una... Vale, no es una red social... No es lo que todas entendemos como red social. ¿Es un anónimo de color? ¿Es una red de construcción social? No. Una red social en realidad es un conjunto de relaciones entre personas. No es el software para redes sociales. Pero, por un efecto perverso de metonimia, cuando decimos red social vemos la cara de un señor que se llama Max Zuckerberg que tiene rizos rubios. Hemos visto la... Aunque sepamos que red social es un concepto que... No. Cuando decimos red social, el 99%, ese 99% piensa en Facebook. Entonces, al presentar N-1 como una red social, no se está entendiendo lo que estamos presentando. Estamos presentando una herramienta que sirve para trabajar en grupo. Y eso es un punto de partida que nos lleva a que siempre que presentamos N-1 se acaban teniendo otra vez todas estas intervenciones de compararlas con Facebook. Eh... A que siempre acabamos diciendo si es más usable, si es menos usable, donde se hace el mejor trabajo... Es una cosa distinta porque tiene otros objetivos. Y aparte se rige por otras reglas y tiene unos pros y unos contras, pero es otro mundo porque está pensado para otra cosa. Y también es un... Con esto de pensar... Eh... A veces tener la tentación de hacer un Facebook alternativo. Eh... Tenemos, hemos tenido dentro del colectivo Lorea N-1 un montón de... Un montón no, pero a veces discusiones. Eh... Por cierta tendencia a copiar lo que pasa en Facebook. O sea, lo de pedir el botón de me gusta, yo no sé cuántas veces lo han pedido, pero unas pocas. O... O... O pedir... No sé, todo tipo de... De... Un... Un muro más guay. De hecho hemos llegado a desarrollar gente de Lorea, una herramienta de hashtag, así, para hacer trending topics. En fin, se han intentado copiar cosas, eh... Sin pensar que no tenemos por qué hacer una cosa igual, sino imaginarnos una cosa que no tiene nada que ver con un centro comercial, sino que es otro mundo. Eh... Yo en algunas cosas estoy muy de acuerdo con lo que dice Marta. Tenemos que... Lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos que valorar las herramientas y... Y enseñarles a la gente para qué sirven y por qué es útil y por qué merece la pena. Eh... Creo que eso pasa también cuando... Le intentamos instalar al colega, eh... Un... El software libre en el ordenador, ¿no? Que le decimos, ¿no? Si es más fácil, si es mejor, si... Si va más rápido... Eh... Es que claro, hay que explicarle por qué, ¿me entiendes? Eh... Porque... El colega cuando lo enciende y le pita la contraseña, va a decir, pues... Ah, pues Windows no tengo que meter la contraseña, ¿no? Entonces... Hay que explicarle que gracias a que te pide el contraseña administrador, pues no se te vuela el virus hasta... Hasta la cocina, ¿no? Hay que explicarle que... Que... Que lo que él cree que en Windows es más fácil, no es más fácil. Es mucho más difícil. Lo que pasa es que lo ha aprendido ya. ¿Sabes? Que eso es un problema también que... Que tenemos, ¿no? Eh... Ah... Es que... No, he utilizado el LibreOffice o el OpenOffice... Y... Y... Es que no encuentro... Claro, porque es que tú lo llamabas... Eh... A la ventana... De una forma... Y estaba en la tercera posición y ahora está en la quinta posición y se llama... Con un sinónimo, ¿sabes? Pero es igual de fácil. Si hubieras empezado de cero... Eh... Además, eso es el ejemplo que siempre ponen, ¿no? Y yo lo he vivido, ¿no? Con mi madre, que no tiene ni idea... Pues del tirón... Le he puesto Ubuntu y... Y... Para ella Windows es difícil. ¿Sabes? Y yo mismo, que ya llevo tiempo trabajando en Ubuntu... Cuando ya he cambiado... Windows y Windows 7 y esto... Me hago... Me llevé muchísimos... Creo que más años utilizando... Utilizando Windows... Bueno, ya no... Ya creo que menos, pero... Ahora mismo no digo... Vaya mierda... Esto va... Seguirá siendo igual de usable que cuando yo lo utilizaba... Pero claro... Yo ya me he olvidado... De dónde... El Windows 7 pone la ventanita esta, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que venderlo... También las cosas que... Que... Es igual de fácil... No... Ni mejor ni peor... Pero que es distinto, ¿no? Lo que ha dicho Marta es distinto... No es fake... No... N-1 no es fake... Es para otras cosas... Es distinto... Y además... Lo que... Lo que mencionó ella antes también... La diversidad tecnológica, ¿no? Igual que la biodiversidad... Hay que ver la diversidad tecnológica, ¿no? Porque si no, nos constriñe, ¿no? Eh... Una herramienta que solo nos permite hacer una cosa, ¿no? Nos constriñe hacer solo esa, ¿no? Entonces nos vamos... Si todos tenemos Twitter, pues... Creemos que lo importante es... Que... Que le demos un... Un trending topic, ¿no? Y a lo mejor... Es mejor conversar con... Con tres sobre un tema que te interesa más... Que conversar con doscientos sobre un tema que te interesa medianamente. Eh... Quiero decir... Me interesa mucho lo que dice Marta... Porque no... No lo habíamos puesto nunca en común. Por lo tanto... Good point. Pero... Yo no voy a abandonar red social al Mark Zuckerberg. Voy a seguir reivindicándolo. Las redes sociales no son Facebook. No es... Eh... Fucking Zuckerberg. Y N-1 es una red social en internet. Un servicio de red social en internet. O... Un proyecto de red social en internet. Lo que yo creo que también... Porque vivo en N-1, básicamente. Vivo en mi casa y en N-1. Creo que también ha cambiado un poco. Porque como hay más gente. Más actividad. Más publicación y tal. Pues la gente cuando ahora se abre una cuenta. Se aburre menos. Pero creo que ahora. Aparte del tema siempre de la inclusión digital. Y la curva de aprendizaje. Y todo ese tema. Que siempre lo vamos a afrontar. Cada vez que hagamos una nueva funcionalidad. Vamos a afrontarlo otra vez. Y hay que tenerlo mucho en cuenta. Y dedicarle recursos. Creo que ahora ya estamos en un punto. En el cual. Hay mil mejoras. Que hemos identificado. Que sabemos cuáles podemos hacer. Para tener una cosa completamente diferente. Y súper fantabulosa. Y ahora ya creo que. Tenemos que entrar en esa fase. De ver cómo lo hacemos. O sea. Cómo implementamos estas funcionalidades. Que lleva la comunidad viviendo. Y cómo las apropiamos. Adaptamos. Para que no sea solo el I like. Pero si no una cosa. Más compleja. Más interesante. Y creo que ahora ya. No estamos tanto en la fase. Creo que se ha hecho. Mucho trabajo de difusión. Creo que la gente. Lo entiende mejor. Veo gente. Entrar. Y publicar. Qué guay. Qué interesante. Cómo mola la red. Cosa que antes no era así. Y creo que ahora. Hay que. Dar recurso. Para hacer esas funcionalidades. Que la gente pide. Desde hace mucho tiempo. Y encontrar una manera. De hacerlas. Y ya está. Qué interesante. ¿Sabes Marta? Un par de cosas. Me han parecido interesantes. Lo pasado. Lo primero. No sé. Qué problema exactamente tienes. Con que yo vea fotos de boda. Es más. Lo primero. Está. Y me veía. Está más adentro. Es que lo mismo. Está. Veo las fotos de boda. Por ver a mi amiga que se ha casado. Y a ella. Que es importante. O lo mismo. Incluso. Las estoy viendo. Porque quiero. Las invitadas. O sea. No veo que haya problema. Y además. Hay que pasar otra cosa. Es que además. Hay mucha gente. Que lo hace. Y como mucha gente. Lo hace. Me están dando. Una plataforma. Donde yo voy metiendo. La comunidad. Porque. Si pensamos. Que de repente. Mañana. La gente. Se va. Se va a levantar. Se va a hacer una cuenta. Niño no es uno. Y se va a poner. Aquí al sistema. Lo podemos pensar. Pero. O sea. Ha hecho un proceso. Y mientras. En fin. La sociedad que tenemos. Es la que tenemos. Tenemos que hacer que pique. O sea. Tenemos que hacer que pique. Entonces. Yo creo que. O sea. Te voy a utilizar. Luego. Por ejemplo. Con el. Con el. Pero por ejemplo. Lo del tema del. Trending top. Y demás. Pues. Me gusta más el. Ejemplo. De esos preceptos. Google por ejemplo. Acaba metiendo. El tema de los ads. En Google. Y es un buen ejemplo de cómo otra empresa, de hecho con recursos infinitos y demás, como no tiene el efecto red que tiene Facebook, no tiene a toda la gente allí, se está muriendo de agua. Entonces, de eso tenemos que aprender de que no es por hacer mejor herramienta, porque Google es mucha mejor herramienta, tiene una licencia mucho más divertida. Aun así, la ruptura no podemos tirarla por ahí, o habré pensado de otra manera, pero simplemente por mejor herramienta la batalla no sabe que se gana. ¿Qué ocurre? Bueno, pero el tema de poner trending topic, pues qué interesante es a lo menos, porque te permite visibilizar cosas, sacar métricas de cosas. Luego, el tema de la búsqueda, que en Twitter está muy ayudado por los trending topic, es una herramienta genial. Y además, es un concepto que ya la gente lo mira, es decir, trending topic es algo que todos manejamos, no hay que entregar, no hemos inventado el fringue, y ahora vamos a aplicar el fringue, y pierdo una hora en explicarte que es el fringue, ¿no? El trending topic está ahí. Es un concepto que es útil y que ya está. Yo no veo mal que una realidad incluya el trending topic, o que incluya, ya os digo, sus herramientas. Lo que hay que tener claro es que lo repito, o sea, por qué lo hago, para que lo hago, y reaprovechar de hecho, y que ellos hagan marketing con nosotros, es que ponenlo a trabajar en serio. Yo lo quiero. Por eso, lo decía antes, en Facebook, yo estoy en un grupo de 42.000 miembros. Si los trolls, yo no podría tener mi discurso que las entroliera, estaría leyendo noticias del mundo y no más que lo que posee la gente. Entonces, tengo ya unos cuantos triunficados. He habido tantos revolucionarios. Así que, claro, el objetivo, evidentemente, claro, que sí, que hay que tirar lo mejor de más, que hay que hacer esfuerzos por la soberanía, o sea, y está muy bien a más que haya gente potente en un claro y que vuelva a machacar. Pero que, tampoco precisamente lo decía antes con lo de las preguntas, o con lo de la ética del hacker como total. Vamos a ver, es que tenemos muchos perfiles, tenemos una multitud de actividad. Entonces, por ejemplo, pues quien tiene más competencia y más, o quien se desarrolla más, aprovecha también para desarrollar, pero hay otra gente que no tiene esa competencia. O sea, no hay problema con que se esté dando la murga en Facebook, en Twitter, o donde sea. Forzando, teniendo otro objetivo, que la idea es moverse, o ir creando delante. Porque, además, si somos un todo, vamos a poner suficientes cosas, ellos mismos tienen que cambiarse. O sea, al software libre, pues a ver, ya no lo hemos visto ahí. No hay que interpretarlo solo como una derrota. También hay que sacar ahí los promenios victorios marginados. Vale, sí, sí, me animo a hacer ahí un diálogo. Me he explicado mal con lo de las fotos, no tengo ningún problema en que tú veas fotos de boda. Yo, bueno, mis amigas no se suelen casar, pero a veces veo fotos de fiesta. Está bien. Me refería a que... Estoy simplemente haciendo la analogía para decir que es otro tipo de contenidos o de cosas en las que vas a ir a buscar. Y solo otra cosa respecto a lo del trending topic y tal. Bueno, yo utilizo Twitter un montón de horas al día porque reconozco su potencia y las cosas a las que puedo llegar y cómo puedo hackear la agenda mediática, pública y tal. Pero si estoy imaginándome un mundo distinto, nuevo, como puede ser N-1, no quiero que sigan los mismos criterios que el mundo de mierda que no me gusta. Y eso incluye, por ejemplo, que no esté pensado para darle bombo a las mayorías, para hacer spam, para hacer ruido, para el pensamiento único, que son ese tipo de cosas que creo que las interfaces de estas redes sociales comerciales potencian. Como puede ser con herramientas tipo trending topic o el me gusta, este rollo de las grandes mayorías y las ideas populares, populistas y el tipo tocando el piano que canta bien y el gatito mono y tal. Yo creo que todo eso, que los contenidos tienen que ver con cómo está desarrollada la herramienta y me gustaría que las herramientas que desarrollemos nosotras no usemos, no tendamos a programar el mismo tipo de formas de gestionar los contenidos para que se den otro tipo de contenidos, probablemente más relajados, que den más al debate y al enriquecimiento y nos ha hecho el rollo conductista de me gusta, RT y tal. Hola, yo pienso que... digamos, tenemos... nos falta mucha información o información a la hora de manejar nuestras máquinas y nuestros datos en general y entonces aquí estamos hablando de, sin darnos cuenta creo yo, fundamentalmente de las aplicaciones. se han hecho referencia a talleres, a cómo se pueden tutorizar online, etc. pero estas herramientas no requieren necesariamente de crear una comunidad en el sentido, digamos, de que hay unos vínculos relativamente fuertes entre la gente que las usa o la gente que... pero sí es cierto que requieren el conocimiento de las herramientas que tienen las aplicaciones y generar, o sea, construir entre todos unos usos y costumbres. De tal manera que, en mi opinión, la mayor parte de las aplicaciones que usamos las tenemos infra utilizadas a lo bestia. Entonces, nos dejamos llevar por la idea de mejorar las aplicaciones, que a mi me parece bien, pero tenemos un déficit muy grande a la hora de... Bueno, yo pondría un ejemplo. Un grupo de 30 personas utilizando una semilla de L'Oréal, sabiendo cómo funcionan las herramientas, teniendo unos objetivos claros y sabiendo para qué, cuándo y cómo utilizan cada herramienta de la aplicación, yo considero que eso es una bomba de relojería. Yo todavía no lo he visto. O sea, yo todavía no lo he visto. Entonces, a la escala de tamaño que está en el M1, pues a lo mejor es difícil, ¿no? Pero... pero me parece que, digamos, una cosa que tenemos que... que es una cosa que es importante que tenemos que hacer, es el... ser capaces de sacarle partido a lo que tenemos, siendo conscientes de las posibilidades reales que tienen, no lo concreto de lo que tenemos, sino conceptualmente la red, y el poder trabajar en equipo en la red, o, individualmente, la manera de trabajar en la red y la... y hasta dónde... O sea, lo que estoy diciendo no es... no estoy proponiendo que se haga... que trabajar para conseguir más cantidad, sino que la red te permite... es tan bestia lo que te permite que... pero pasas por el saber usarla, saber por dónde, cómo, hacia dónde... yo creo que eso... no... no... estamos todavía muy lejos. Y por otra parte, quería comentar, ya que se está hablando del M1, que yo tenía intención de participar en... en la... en la red, pues intentando... pues ayudar a gente que... que tenía dudas, eh... eh... detentando errores, eh... intentando ver... ver de qué forma eh... se podía dinamizar de alguna forma... que hubiera una... una... una cierta cohesión, conforme... me di cuenta que era tan grande, que era... había tanta gente... es complicado... o sea, no es complicado, sino que habría que hacerlo de otra manera, si... si el grupo fuera... Hay cosas tan tontas que yo creo que he intentado hacer, cuando tú tienes una cosa en privado, en un grupo privado, pero que puede tener interés para el colectivo, pues eso que puede ser una noticia, pues compartirla de esa forma, los demás saben lo que tú estás haciendo y te puede, digamos, puede haber un punto de encuentro o algo así. Entonces yo estaba haciendo consultas y preguntando y yo no encontraba la manera ni tenía respuesta por parte de la gente que yo conocía, entonces yo entraba un día, otro día, le dedicaba horas, pero mi trabajo no iba a ningún sitio. Entonces yo no podía aplicar código, yo lo que podía hacer o lo que yo me ofrecía hacer era eso y considero que es importante porque todo lo que tiene que ver con, es decir, si se pretende, si es importante que la gente aprenda a usar las herramientas, si mucha gente de la red es capaz de explicarle a una persona que entra en su grupo, en el grupo de ayuda, con una cierta habilidad, cómo se resuelve tal cosa, entonces el trabajo se distribuye y la máquina va a borrarlo. Entonces eso desde, digamos, el grupo que está, digamos, tirando DN-1 habría que ver de qué forma el trabajo de comunicación interna se articula para que, digamos, todas las tareas que se proponen, que, digamos, las podamos ir haciendo entre todos, pues que realmente se puedan hacer. Pues mañana Ramón tenemos un taller justamente para intentar listar estas preguntas, inquietudes y posibles soluciones para poder sobrepasarlo. Antes un poco lo que me dediqué era enseñar cuáles son los bugs redundantes en los proyectos que desarrollan este tipo de iniciativas para entender también la realidad detrás del equipo que desarrolla cualquier iniciativa tecnopolítica. Y lo que dices es totalmente real. Pero también animarte a decir que mucho trabajo que has producido no se ha perdido porque de hecho todas las sugestiones que hiciste de mejoras están recogidas en un documento, habría que transformarlo en programación y que las funcionalidades cambiaran. Y has estado solucionando dudas a muchas habitantes, por lo tanto, no te creas que mucha cosa que has hecho ahí no se ha transformado en una cosa que ha sido útil. Bueno, yo lo sé porque yo he visto todo lo que has estado haciendo, así que, y gracias. Bueno, pues si quieres podemos dar cerrada la tal y quien quiera mañana reunirse a las once conmigo con resaca y tal para un poco listar estas inquietudes y posibles maneras de sobrepasarlas, pues ahí estaremos. Gracias. Bueno, pues ahora me estás haciendo dudar a las doce, perdona, mañana a las doce, no, no venirse a las once. Ahora vamos a ver el programa completo. Pone doce y media. Claro, Ramón, pero es lo que decimos antes, que si hay poca gente y hay demasiadas cosas que hacer, pues no se puede comunicar de manera eficiente. Es lo que contaba antes, que también pecamos de mala comunicación hacia las habitantes en muchos aspectos, nuestro proyecto como otros proyectos. Entonces, yo decía en el sentido de que esa comunicación, por lo menos necesaria para que la gente sepa dónde está y no tiene responsable, sino que esa seguridad de la que hablamos no está en los datos y no sabe dónde estoy. Es decir, no está, no hay la empresa del lado, no sé si me explico. Sí, sí, porque llega un momento que dice, bueno, con esto. Claro, hay que mejorar eso. ¿Ah, sí, hay gente siguiendo el streaming? Pues un saludo a la gente que está siguiendo por el streaming y el chat, muchas gracias. Entonces, esta noche tenemos súper concierto de voluble y mala aventura. Entonces, empezará a las nueve y media, por favor, estad por aquí, porque se trata de bailar y pasarlo bien. Guay. Mañana empezamos a las doce y media, exacto, de las doce y media a las dos, el taller del cual ya hemos hablado. En M-1 somos todas las que lo hacemos. De las dos a las cuatro y media, paella código abierto. De las cuatro y media a las seis y media tendremos un taller charla de introducción a la fabricación digital a cargo de Common Fab y FabLab Sevilla, que es muy interesante. En algún momento vamos a colar una presentación de una iniciativa que no estaba en el programa, que se llama Robocicla, porque hay una persona de Robocicla aquí en estas jornadas. Entonces, es muy interesante, es un tema de talleres, de cacharreo y de recicle, de hardware que han hecho con niños en las escuelas y han creado unos personajes súper guays que se llaman Hacarina y todo eso, es muy interesante. Y luego, pues acabaremos con la charla de Simona Levy, para que sirven las artistas, arte y parte en la era digital o lo que ella quiera, si le apetece hablar de otra cosa, estaremos encantadas de todo modo. Y acabaremos a las ocho y media con dos otros súper conciertos, la gran molécula, los moléculas, perdón, y el gran quelonio que es Rock Surfero, a este lado del Guayana. Pues ya está, gracias. Gracias.